El señor presidente municipal de la ciudad de Apatzingán, Michoacán, ya se pronunció sobre los seis infectados por COVID-19. Notamos su malestar al mismo tiempo, su frustración por la gente del pueblo que usted gobierna. No creemos en esta agencia de libre expresión bloquear la misma expresión de la población. Sabemos que hay gente incrédula. Entendemos la molestia de las personas, señor presidente. Realmente creemos que el bloquear y eliminar mensajes contraviene en el sentir y pensar de su pueblo. No solo usted tiene ese problema, señor presidente, en todo el estado, en todo México, en todo el mundo hay desinformación pero también opinión. Es una nueva era de información. Los medios establecidos como Televisa como Televisión Azteca van a quedar obsoletos. Se lo digo, presidente, porque usted bien sabe que tiene al pie su medio de comunicación, que solo lo consiente por motivos que ustedes dos ya conocen y las personas lo notan. Antes lo que comentara el medio de comunicación al pie esa era la verdad del problema en este momento. Es que los medios tradicionales antiguos están destinados a desaparecer. En este momento cualquiera si subes una nota escueta de comunicación. Cualquier persona cuestiona directamente, todos se basan por medios electrónicos ya no tradicionales. Silvano no admite ningún comentario. Solo ves en su página gente lambiscona y ahí tienes el sentir de un pueblo en hartazgo social que te lo demuestra enseguida. Algunos con educación, otros sin educación. Al final cuestionan a su forma y a su conocimiento. Es tu deber buscar la forma de hacer entender a las personas la idea y el problema. Solicitar su participación. El buen líder escucha a su pueblo sabe su debilidad y conoce su pensar y predice su actuar. El problema no se resuelve cerrando oídos, sino abriéndolos. Las personas se les demuestra la existencia de un problema con la información o solo comentar hay dos mañanas seis contagiadas ya murió otro y punto. ¿Qué pasa? Las personas necesitan escuchar por qué está generando esto. ¿Cuál fue la vertiente del cual se detuvo dicho problema? El cuestionamiento disipa dudas, el silencio dudas, la violencia más violencia. Nosotros hemos tratado y saben mis seguidores que cuestionamos todo. Y estamos en contra del caos y la desestabilización social. Hay que llegarle a las personas, soportar las mentadas de madre como le hemos hecho sin beneficios ni obligación. La censura, los ataques, las amenazas, la burla, solo por amor a mi pueblo. No lo conocemos señor presidente municipal, pero el consejo que le dio el gobernador Silvano de Sechelo no está bien le va a generar caos y descontrol. Se lo digo por lo lógico que suena la forma que quiere hacer entender su pueblo. Escuché el sentir de su pueblo. Se lo comentamos. Hace más de un mes cuando había un caso de coronavirus. Le preguntamos. ¿Qué va a realizar señor presidente para la seguridad social alimenticia y de servicios para el quédate en casa? Sabe que no hay forma de darle la seguridad al pueblo. Pero si puede salir de esta pandemia de dos formas. Una en caos y la otra en comunión con su pueblo. Le aplaudimos no utilizar violencia contra su pueblo. Solo le falta más comunicación pero no solo dar los datos. Al medio de comunicación que tiene al pie de usted. Le preguntan algo y no sabe el qué. Da la noticia o ignora lo que le preguntan y terminan mentándole el 10 de mayo. Y eso genera enojo e inconformidad y terminan por ser los que usted comenta en su cuenta de Facebook con enojo. Que no quiere verlos en su página comentando los incrédulos de las redes sociales. Y si nadie disipa sus dudas las demás personas terminan desinformado a los demás. No somos su oposición. No somos incrédulos. Cuestionamos todo. Y al no tener más información optamos por la lógica común. Hace dos meses subimos videos tumbando información sobre las personas que querían formar pánico con este virus. Y a nuestros seguidores que vieron nuestros videos los preparábamos para este virus. Y el caos. Así como los problemas en nuestra sociedad. Respetamos a quien no cree en esta enfermedad llamada COVID-19 o coronavirus. Pero respetamos de igual manera a los que están sufriendo por esto tienen familiares enfermos o que fallecieron. Siempre he dicho como saber si una cosa es verdad o no. Si no tienes más información que la que se corre en las redes. Pues amigos es simple no me creas a mí o al que dice es cierto el virus o al que te comenta. No es cierto es mentira. En un caso así crea la lógica común. ¿Existe el virus? Bueno no lo tengo en mi sistema en mi cuerpo. Para asegurarte que es verdad pero si puedo comprobar que no lo tengo. Y es lógico que existen los virus. Entonces si existen desde tiempo pasado puede ser que exista uno muy fuerte. Si fue puesto natural o artificial. Para dominar el mundo. Como sea. De una u otra forma te afectará por lógica común. ¿Cómo es esto? O. Si es verdad la enfermedad te puedes contagiar y se puede contagiar tu familia. Si no es verdad el virus te afectará en gran medida. ¿Por qué? Por lógica se extenderá más la pandemia. Con esto obligarán de manera violenta a cerrar negocios y trabajos. Quebrar a la economía. Pero quiebras tú. Quiebra tu casa. Tu negocio. Tu forma de vivir. Tu autoacrédito. Aumentan tus deudas. La hipoteca. La renta de tu local. Tu comida. La comida de tu familia aumentan los costos. Los gastos. De servicios médicos. Servicios de tu casa negocio. La libertad. Aumentan la violencia. La delincuencia. Disminuye tu futuro. El de tus hijos. Se termina tu empleo. Vas a sufrir y sufrirán los que te rodean. Si no ayudas ya encuentra. Que lo que sigas en este momento. En este preciso momento. Tendrá eco en la eternidad. Es fácil saber por lo que te va a ayudar y que te va a perjudicar. O no peleemos entre nosotros. Que sí. Sí. Que sí. No. Es absurdo. Pelea por tu vida. Por tu casa. Por tu familia. Si este virus es verdad o no. Mi familia y mi persona. Si son reales. Y si no ayudo para que esto termine rápido. Entonces. Si no sufro por el virus. Sufriré por las consecuencias de este mismo. Frente a mi estabilidad económica social. De mi familia. Es lógica. Les dije al principio. No necesitas más. No somos tan débiles. A pesar de que no acatamos. Las recomendaciones. Tenemos a comparación. De gringos y europeos. Número bajos. Lo que. Quiere decir que si ayudamos. Podemos salir adelante rápidamente. Con tu ayuda y la ayuda del presidente municipal. No se rindan. No se lobleguen. Firmes y dignos. Somos soldados de Dios. Soldados en esta tierra. Somos los generales. Hombres y mujeres de nuestras familias. Niwapatzigan Michoacán. Están poniendo atención. Abran los ojos y verán. AMI. Noticias Agencia. Libre de expresión. Guys. Aman. ¡Oh! あ no. 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 No.